Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal de YouTube y como dice el título, vamos a hacer una corrección con balayag. Como vemos, tenemos un pelo muy cobrizo y lo que vamos a hacer es darle, por supuesto, mechas balayag y hacerle un tono para poder lograr corregirlo y dejarlo mucho más bello. Bueno, acá comenzamos con las balayag, en la forma que trabajamos siempre. Hay mucha gente que nos sigue y ya sabe cómo trabajamos, así que nada, vamos a mostrar un poquito del proceso. En la parte de la nuca, luego vamos a mostrar el proceso en lo que es los laterales y, por supuesto, todo el trabajo en general una vez que lo terminemos. Y como les decía, a los que no nos siguen, por supuesto, invitarlos a seguirnos en Instagram, Ricardo Luengo Peluqueros, en YouTube, acá en este mismo canal, para ver todo lo que es peluquería actual y también nos ayuda muchísimo a posicionar el canal y que cada día podamos hacer más trabajos para compartir con ustedes. Así que nada, los que no están suscritos a suscribirse, falta muy poquito. Ya cuando se cumplan los 200.000 suscriptores, vamos a hacer un curso totalmente gratuito de peinados recogidos para compartir con los suscriptores. Así que van a ser cuatro semanas de peinados recogidos, tanto peinados recogidos actuales, peinados recogidos de fiesta, peinados recogidos de novia. Bueno, todo lo que sea recogido, todo lo que podamos mostrar, lo vamos a mostrar en este curso que vamos a realizar. Bueno, como pueden observar, hemos trabajado un lateral, ahora vamos a trabajar el otro lateral, de la misma manera, como trabajamos siempre, y luego vamos a masajear el cabello, por supuesto, para que las puntas, como les digo siempre, queden bien, bien saturadas de productos. Vamos bajando en capas, según la cantidad de cabello que tenga la clienta, es las capas que vamos a bajar. Pueden ser de 2, 3 centímetros, según, como les digo, la cantidad de cabello. Cuanto más cabello tiene, menos capa. Cuanto menos cabello tiene, más gruesa la capa. Cuanto más cabello tiene, menos gruesa la capa. Así que, como les decía, una vez que terminamos, masajeamos todo el cabello, dejamos actuar el producto aproximadamente 20 minutos, 30, según la altura de tono que querramos decolorar, para ver el color que queremos aplicar, y una vez que terminamos, que dejamos un tiempo, lo que hacemos es pasar el peine, el famoso peine que muestro siempre, que puede ser cualquier peine ancho, lo que pasa es que a mí me gusta este peine, y para poder, como les decía, borrar, difuminar las líneas que nos quedan entre lo que está saturado de decoloración y lo que está con las mechas. Hemos trabajado aquí con agua de 20 volúmenes, con decolorante Estudio de L'Oreal, y también con Smarbon de L'Oreal para proteger el cabello durante la decoloración. Una vez que llegamos a la altura de tono que queremos, lo que hacemos es aclararlo o enjuagarlo, como quieran llamarle, y luego vamos a pasar acá con este trabajo, vamos a hacer color, le vamos a hacer color primero a las raíces, porque tenía raíces, para nivelar un poquito el tono de lo que, tan rojizo que tenía, tan cobrizo, y luego extender a punta de hacer un shampoo color en todas las puntas. Una vez que aclaramos el cabello y antes de empezar a aplicar el color, lo que vamos a hacer es aplicar el segundo paso del Smarbon para proteger el cabello durante las decoloraciones. Smarbon de L'Oreal es un producto que nos permite cuidar y proteger el cabello durante las decoloraciones. Lo que vamos a utilizar ahora para aplicar en raíz es un 712 de color 10 de Schwarzkopf con 6. Aplicamos 712 más 6 en partes iguales con agua de 20 volúmenes y una vez que lo hemos hecho en todas las raíces, vamos a pasar a trabajar lo que son medios y puntas. Recuerden que este es un color que actúa en 10 minutos, entonces hay que hacerlo muy rápido, trabajar muy rápido para no pasarnos de tiempo, porque si pasa el tiempo lo que pasa es que oscurece más. Entonces jugamos un poquito con la altura de tono 7 para que cuando tengamos que llevarlo a puntas no se nos oscurezca tanto, no se nos quede tan clara la raíz y aunque oscurezca un poquito no nos quede oscuro el color del cabello. Así que bueno, como les decía, le aplicamos a todo el pelo, a todo el cabello y una vez que terminamos vamos a pasar nuevamente a lavar el pelo, después dejar un tiempito de exposición para ver cómo reacciona el cabello. Una vez que tonalizamos todo el cabello vamos a pasar por supuesto a aclarar. Vamos a pileta, masajeamos un poquito más el cabello, controlamos, vemos si es como queremos que quede el pelo. Esto es muy visual, siempre que hacemos estos trabajos a mí me preguntan a veces cuánto tiempo de exposición dejo cuando tonalizo un cabello o cuando trabajo con algún color en específico. Esto es muy visual y bueno, una vez que terminamos aclaramos todo y acá tenemos todo el trabajo terminado del día de hoy. Espero que les guste, que se suscriban, que lo compartan, que nos sigan en Instagram Ricardo Luengo Peluqueros. Y bueno, muchas gracias a todos, acá tenemos el antes y el después para compartir con todos ustedes de cómo quedó este trabajo una vez terminado. Gracias a todos, los quiero mucho, gracias por compartir, por recomendar el canal y nos vemos en mucho más peluquería actual aquí en Ricardo Luengo Peluqueros por YouTube.